aquí estamos con el míster de la nueva deportiva y barra carly perdón carly buenas noches carly no ha podido ser derrota y bastante dolorosa no este 0-2 sí muy dolorosa de que nosotros pretendíamos hacernos fuerte en casa tenemos que sumar de tres y encima un perdido creo que te da cierta periodo de confianza los jugadores han trabajado muy bien durante la semana hace un palo duro pero no queda otra levantarse a intentar el mércoles sábados puntuar en campos difíciles como te dice gusanada creo que la primera parte estaba casi para 0 a 0 nosotros tuvimos varias oportunidades claras que no metimos ellos casi la aproximación la enchufan bien y yo creo que a partir de ahí el equipo nuestro ya le da un poquito de ansiedad con el 0-1 y a partir de ahí tenemos más problemas con balón pero bueno en la segunda parte nos fuimos arriba a intentar intentar por todas doblar el marcador y ellos en una contra nos hacen el segundo al final competir no queda otra hemos estado más ajustitos quizás de los tres partidos como jugado desde que yo llegué quizás ha sido el partido que es más espeso hemos estado con balón seguir el próximo semana no ha quedado trabajo 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 bueno míster ya no queda otra que olvidar este resultado de hoy el lunes ponerse de manos a la obra miércoles ciudad deportiva de geneto y el sábado busanada si sabemos que nos quedan seis partidos vamos a intentar sumar todo lo que podamos para la segunda fase ese es nuestro objetivo el rival sea cual sea el rival como está en liga ten igualada va a ser difícil o sea que sabemos que es una plaza difícil el terifio y una plaza difícil funcionada pero bueno lo más importante ahora es después de esta derrota levantar el ánimo de los jugadores que al final quieras o no estos cuando en casa pierdes de esta forma un poco le baja la moral lo importante ahora es que psicológicamente levantarlo y a competir de nuevo el miércoles intentar puntuar ahí no queda otra muy bien cálida y gracias